Todo va a pasarlo, y no es importante, porque todo por la ciudad, el solista va a poder. Somos un equipo, talento y luchador, que entiende sus colores, por el corazón. Los años van pasando y seguimos aquí, porque somos asasuras, esto nunca va a morir. ¡Oh! 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 Somos sus enemigos para este luchador, que de bienes los colores, con el corazón. Los años van pasando y seguimos aquí Porque somos cosas nulas, eso nunca va a morir